...de mala intención, me dicen que soy un loco, para mí es la vida, que está por la herida, la grima es el mundo, no es, no es, no es el loco, lleno de puro valor. ...de malo y sigo adelante, cuando comienzo con algo, aunque yo probo lo malo, para el dolor que no me da, y por eso me dicen loco, lleno de puro valor, que está por el corazón rica, para todas flores del avión, y a mi negra yo le dejo marichados, para el estar, para contar en el año, los dedos que he cerrado, y a mi negra yo le dejo marichados, para el estar, que está por el dolor que no me da, porque tengo una conresta para todas flores del avión, y a mi negra yo le dejo marichados, para el estar, que está por el estar, ¡Dale, mi negra yo le dejo marichados, para el estar, que está por el dolor que no me da, que está por el dolor que no me da, y para mí es una felicidad. Amante y buen servidor Para todos soy tenaz Y arrepiento de nada No importa que dirán Si el amor soy tan loco Entonces, ¿qué me das? Soy caballero de ti Para todos soy tenaz Y arrepiento de nada No importa que dirán Si el amor soy tan loco Entonces, ¿qué me das? Loco por darle un cumplido A la luna que ha salido En una noche de abril Loco por contarle todo Y mirarla sonreír Por no ponerme a morir Cuando presento un problema Prefiero cambiar de tema Y así se